¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy os traigo una noticia que afecta a Chile y es la última entrega de los famosos NZLOP por parte de Nueva Zelanda, con el cual queda completada la flota de estos vehículos en el país transandino. Así que dicho esto, comencemos. La Canadian Commercial Corporation o CCC ha completado la entrega de 22 vehículos NZLOP o New Zealand Light Armored Vehicle, 8x8 para la Infantería de Marina de Chile, adquiridos en 2022 de los excedentes de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, por un valor total de 8.8 millones de dólares, es decir, menos de un millón de dólares por vehículo, los cuales habían estado esperando una posible venta desde 2012. La venta se anunció el 20 de abril de 2022 y el primer lote llegó al puerto de San Antonio en septiembre de ese mismo año, seguido por un segundo lote a principios de julio de este año. Los NZLOP fueron construidos en Canadá por General Dynamics Land Systems, es una variante de LOB3 que a su vez es una versión producida bajo licencia del MOAB Piraña 3D de la compañía suiza MOAB, pero que también es subsidiaria de General Dynamics. Se emplea para misiones de transporte de personal y reconocimiento, pero sobre todo este tipo de vehículos es más conocido por su función de transporte anfibio y desembarco en playas o toma de cabezas de playa. Se trata de un vehículo blindado ligero de tercera generación de 8 ruedas con un peso de 19 a 21 toneladas según las configuraciones y que puede ser transportado por un C-130 Hércules, con lo cual gozará de transporte táctico dentro de las Fuerzas Armadas Chilenas. Cuenta con un cañón M242 Bushmaster de 25 milímetros, dos ametralladoras MAG 58 de 7,62 milímetros, una coaxial para la defensa cercana del vehículo y otra montada en la torreta para la defensa antiaérea y también dos lanzagranadas de 76 milímetros. Su blindaje brinda protección contra municiones de 7,62 en su conjunto y 14,5 en su frontal, aunque puede adaptarse para blindaje adicional de diferentes tipos para aumentar la supervivencia del vehículo y sus tripulantes, incluso contra municiones de 30 milímetros o impactos de RPG. Está propulsado por un motor diésel Caterpillar que desarrolla 350 caballos de potencia, una potencia bastante considerable, contando las características totales del vehículo. El NZ-Lob tiene una tripulación de tres personas, incluido el comandante, el artillero y el conductor y ofrece espacio para siete soldados completamente equipados. Los soldados entran y salen del vehículo por la rampa trasera o las escotillas del techo. Normalmente la rampa trasera es para los pasajeros, es decir, para el pelotón de infantería de marina, y las escotillas del techo es para la tripulación. Con esta compra la infantería de marina verá incrementada su flexibilidad táctica y operacional a la hora de realizar desembarcos anfibios y por otra parte contará con el poder de fuego suficiente para la toma de cabezas de playa, por lo menos durante otros 20 años. Aunque hay que decir que en un margen de 5 a 10 años habría que empezar a plantearse a buscar un relevo de estos vehículos ya que acumulan cierto desgaste por un lado tras su paso por las Fuerzas Armadas neozelandesas y por otro lado tras ese periodo de 10 años donde han estado en parón a la espera de una venta. No obstante el país de la estrella solitaria cierra así una compra que en mi opinión es bastante rentable en términos coste-beneficio ya que el coste ha sido muy bajo de estos vehículos, se obtiene una cantidad más que aceptable de ellos y además de un vehículo cuyas prestaciones están demostradas, constatadas y bueno que por lo menos podrá rendir a un buen nivel durante los próximos 20 años. Pero bueno ahora como siempre es tu turno déjame saber qué opinas sobre esta noticia sobre esta compra recordemos ya con esto finalizan las entregas y Chile ya tiene operativa al 100% su flota así que déjame saber qué opinas en los comentarios si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like y sobre todo más importante todavía suscribirte así que como digo siempre un saludo a Zotos Máquinas y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!